Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo quiero comentaros cuáles son las cosas que más me han gustado de la decimotercera temporada de La que se avecina, pero atentos, porque esta misma semana tendréis un vídeo en el cual os diré cuáles no me han gustado del todo. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Última Hora, La que se avecina, donde quiero comentaros cuáles son las cosas que más me han gustado de la decimotercera temporada de La que se avecina. Han pasado ya más de, o casi tres meses, mejor dicho, desde que finalizó la emisión de esta temporada en Amazon Prime Video. Todavía estamos esperando a la fecha de emisión de los siete capítulos restantes, bueno, del capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de esta temporada en emisión en abierto en Telecinco, pero por supuesto, las podéis disfrutar en exclusiva de momento en Amazon Prime Video. Bueno, vamos a empezar con una de ellas. Gracias, no sin antes deciros que espero que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos todo lo que está por venir aquí, directamente en Playgain. Lo primero que me ha gustado ha sido el nuevo edificio. Creo que es un edificio que se ha acogido con muchísimo cariño y aparte creo que ha acogido lo mejor de las dos casas, por decirlo así. Lo mejor que tenía Desengaño 21, que era su ubicación, el paso de la gente, los negocios que había cercanos y lo mejor de Mirador de Montepinar, que es un edificio muy grande. Algo que, por ejemplo, no tenía Desengaño 21 en Aquí no hay quien viva, porque tenía únicamente seis viviendas, pero sí que es verdad que aquí tenemos muchísimas más viviendas. O sea, que yo creo que han sabido coger lo mejor de los dos edificios que hemos tenido de comunidades de vecinos y trasladarlo directamente a este edificio de Contubernio 49. Creo que es un edificio muy bueno, que se le puede sacar muchas posibilidades y bueno, veremos qué tal en la temporada 14 y 15. Otra cosa que verdaderamente me ha gustado ha sido los nuevos personajes. En esta nueva temporada hemos tenido un total de 11 personajes, pero por supuesto me gustaría destacar algunos personajes, como por ejemplo el personaje de Greta, la presidenta de la comunidad. Creo que es un personaje muy bueno, un personaje que ha tenido muchísima interacción con prácticamente todos los vecinos que venían de Mirador de Montepinar y que se le puede sacar muchísima rentabilidad a este personaje. Aparte en este caso la actriz que lo interpreta, Laura Gómez de la Cueva, creo que hace un trabajo extraordinario y se nota en este caso su lado cómico. También el personaje de Logi, un personaje que cuando nos lo presentaron el pasado mes de julio como que lo veíamos un personaje muy muy secundario, pero ya verdaderamente yo creo que se ha hecho notar que verdaderamente ha estado ahí diciendo yo soy Logi, soy un personaje con el cual os vais a reír muchísimo y yo creo que ha llamado muchísimo la atención. Para mí sin duda uno de los mejores personajes de esta nueva temporada. También tenemos a Victoria, esa por decirlo así, esa cara B de Logi o cara A, dependiendo un poco cómo lo veamos. También un personaje muy bueno, interpretado por Mamen García, que también ha intentado tener relación con muchos personajes del edificio y también un poco ella que vive en su propia película, tal y como comentábamos también en nuestra cuenta de Instagram en una de las capturas. También hace de ello un personaje muy cómico. También me gustaría hablar del personaje de Noelia, un personaje muy misterioso, que sí que es verdad que a medida que del personaje deja de ser tan misterioso, es decir, a medida que el personaje ya aparece más, aparece de forma pública y demás, como que pierde un poco ese misterio, un poco que la rodeaba, pero en general es un personaje muy bueno y tengo ganas de saber qué ocurrirá con ese personaje en la temporada número 14 después del final que tuvimos. Algo que también me gusta es más interacción con la gente. En este caso, algo que no teníamos en Mirador de Montepinar, teníamos muy pocos negocios, los únicos que prácticamente abrían los vecinos en la propia comunidad, pero aquí tenemos muchos más negocios, la farmacia, restaurantes, etc. Es decir, hay muchísima más interacción, no solamente con gente que pasa por la calle, sino directamente también más interacción con los negocios que hay por el barrio. O sea, que sinceramente eso me parece una idea muy buena, algo que, entre comillas, vimos en Aquí no hay quien viva, pero entre el final de la cuarta y la quinta temporada. También, sobre todo, algo que me gusta, que yo creo que es innegable, son que los personajes más clásicos continúan. Estamos hablando de personajes como Antonio, Berta, Amador, Coque, Maite, Bruno, Fermín. O sea, personajes que llevan mucho tiempo, que continúan. Eso es algo que yo ya he comentado, que eso es algo muy bueno para esta temporada, porque si hubiesen hecho un borrón y cuenta nueva de no haber traído a ningún personaje clásico de la que se avecina, sería como una serie nueva, que prácticamente es lo que estamos viviendo, porque es como si fuese una serie spin-off, pero verdaderamente lo hubiésemos visto de otra manera. Mira, sí que algo que me ha gustado, sí que los personajes más clásicos continúan en esta temporada número 13. Por supuesto, me gustaría saber cuáles son los aspectos de esta nueva temporada que más os ha gustado. Como siempre, me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, en los comentarios. Hasta aquí, chicos, esta entrega de Última Hora a la que se avecina. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!